¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se puede morir! ¡Aaah! ¡Lo mató ver Gansmin! ¡Si se mata con la torre! ¡Qué bueno de venjas son! ¡Qué bueno de Lumiere! Creo que no lo mato. Es una buena rotación de Lumiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te salvaste! ¡Porque no comentas ni pincho! ¡Murió! ¡Ay! ¡No! ¡Falló el top! ¡A este! ¡A ese sí le puedo banear! ¡A ese sí le puedo banear! ¡Oh! ¡Lo mataron! ¡Lol! ¡Quiero ver! ¡A ver! ¡No! ¡Ah! ¡No tenía! ¡Ese día no calcula! ¡No está ahí mea ni pincho! ¡Se le dio manas! ¡Ah! ¡Viene primero DAT! ¡Si no lo matan! ¡Se murió! ¡Se murió Lumiere! ¡Se murió Lumiere! ¡Ay! ¡Se murió Lumiere! ¿Qué está haciendo Lumiere? ¡Se murió Lumiere! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ultima para matar a Lumiere! ¡Date un titán! ¿Qué fue? 10 partidas y solo gané 5 Perdí 10, gané 5 Jugué 15 partidas y Memmur fue una Jugué 16 partidas Y solo gané 6 Una en Memmur En mi cuenta de ahí mejor dicho Y perdí 10 Estoy creciendo como debería ¡Pero el que tiene un buen juego en ley! ¡Tiene un buen juego en ley! ¡Tiene un buen juego! ¡Uy ahora! ¡Uy! ¡Se va a morir! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡No tiene nada! ¡Este Dimo está cagado! ¡No! ¿Qué haces Dimo? ¿Qué haces Dimo? ¡No! ¡No! ¡Lo boté para otro lado! ¡Para que no le caiga su buque! ¡No se olviden de comentar! Cada 5 minutos con sus puntos ¡Loco! Cada 5 minutos le dan puntos ¡Uy! ¡Lo bajó del árbol! ¡Qué buena la de Ñengo! ¡Mano! ¡Ahí te dije que su store es! ¡Te estoy diciendo que su store es! ¡Te estoy diciendo que su store es! ¡Mano! O sea, acá chapan a este Russian ¿Pero cómo chapan a este Russian? ¡Ah! ¡Se lo chaparon al boy! ¡Lol! ¡El otro! ¡Ah! ¡La mierda! ¡El boy hizo! ¡¿Por qué me hace así manta el boy?! ¡What?! ¡¿Cómo es el abuelo?! ¡Mano! ¡Está recono! ¡No veo pijama weón! ¡Ah! ¡Si se murió Pipi! ¡Ah! ¡La Pipi no tiene ni mierda de oro! ¡Ah! ¡Ya! ¡Niego! ¡Lo chaparon a Papicha weón! ¡Ah! ¡Lo matan a Papicha! ¡No! ¡Lo mataron a Papicha weón! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No, mira, no, no, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, man? No está bien, mano, los talimanes ya se saben de tiempo A su madre, lo chapó, a Jenny ¿Qué estamos haciendo? ¡Au, mierda! ¿Cómo quita esta huevada, mano? El día llegará a un día y ese argentino basura a Yomalana. Es para que les dice el feo perdiendo en ahí, en ese ahora mismo. Se fue Lumiere. Oh, pues Lumiere no vas a... Mira, yo me pregunto qué va a hacer. A la firme Ñengo Flow tiene que cambiar su nombre, Ñengo Flow. ¿Qué es lo que es, feo? Ah, mierda, lo chacó a los dos, eh. Lo va a meter el cronoazo, no, el firme, no. Del firme, a la mierda. ¿Qué estoy viendo? Mis ojos. No sabe que él te mete un firme con la tercera. I don't know. Tiene vaiva, tiene vaiva. ¡Viva, gópa y va, gópa y va! ¡Viva, gópa y va! ¡Viva, viva! Viva, 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 que no me da ganar nada. ¡Viva! No. No se quiere pagar, weón. GG weón LOL That está muy asado Mano That 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 Aún no mandan La segunda partida Cara y beso Mira weón